¡Volta! Esta cumbia que yo traigo, es la cumbia para ti Te la canto con el alma, porque solo es para ti Para ti es un tepeje, para ti es todo y amor Es lo único que traigo, pero si de corazón ¡Váyanse, mi tepejano! ¡Volta! Esta cumbia que yo traigo, es la cumbia para ti Te la canto con el alma, porque solo es para ti Para ti es un tepeje, para ti es todo y amor Es lo único que traigo, pero si de corazón ¡Volta! ¡Váyanse, mi tepejano! ¡Volta! 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 Esta cumbia que yo traigo, es la cumbia para ti Te la canto con el alma, porque solo es para ti Para ti es un tepeje, para ti es todo y amor Es lo único que traigo, pero si de corazón ¡Volta! 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 ¡Volta!